Bueno, bienvenidos a Ginebra Valle del Cauca. Quiero contarles que estamos en el Festival del Mono Nuño. Estamos celebrando los 50 años de la música andina de cuerda bien elegante. Queremos extenderles una invitación a todos los vallecaucanos y a toda Colombia a que vengan y nos visiten en este maravilloso terruño de nuestra patria. Entonces, quiero contarles que se celebra desde el 30 de mayo hasta el 2 de junio. Van a haber eventos alrededor de todo el parque principal, también en el colegio. Entonces podrás disfrutar de mucha gastronomía, muchas artesanías, muchos eventos musicales. Incluso hoy tenemos a alguien que hace parte de aquí, Ginebrino. Un muchacho, Ángel, ¿cómo es que es tu nombre? Ángel Santiago Torres González. Ángel Santiago Torres. Entonces, mi hermano, cuéntenme usted que es de aquí en Ginebra. ¿Hoy se celebra qué? En este año se celebran los 50 años del Mono Nuñez. El Mono Nuñez es un gran festival que celebra la cultura del Valle del Cauca y de Colombia. Aquí hay una fundación llamada Canto por la Vida. Canto por la Vida, la fundación de aquí que toca música. Sí. ¿Y tú sabes tocar algún instrumento? ¿Y tocas algún instrumento? Toco la guitarra, la trompeta. Hay grandes variedades en Canto por la Vida. Es una gran fundación que le enseña la cultura a las nuevas generaciones. ¿Y dónde están ubicados? ¿Y dónde se han ubicado, verdad? Aquí mismo en Ginebra, cerca del parque. Cerca del parque. O sea, aquí está la iglesia. ¿Estamos por ahí unas dos o tres cuadras? Ok. ¿Y ustedes van a tocar aquí en la carpa o no? No señor, pero aquí varios grupos musicales que ya llevan años tocando y aprendiendo van a tocar en diversos lugares. Aquí mismo acabaron de tocar varios grupos musicales, instrumentos de viento y también instrumentos de cuerdas. Y varios niños ya están empezando su carrera como solistas. ¡Uy, mía! Lea, felicitaciones. Dios te bendiga por esas palabras. No, Dios dijo, yo quiero dar unas palabritas en representación de aquí de Ginebra Valle. Mi hermano, muchas gracias. Usted es un ginebrino de corazón. Muchas gracias por arrimarte, por decirnos lo de la fundación. Muy bonito. Es un pueblo amado de aquí de Colombia que cuenta con una gastronomía increíble. Entonces, vamos a hacerle un pequeño recorrido el día de hoy. Vamos a mostrarle dónde está ubicada la tarima. También todos los sitios donde están las artesanías rápidamente. Realmente, quiero ofrecerte una pregunta porque no conozco mucho acerca del Mono Núñez. Pero hay un coliseo en el cual también se celebran otros eventos. En el coliseo se celebran varias festividades dependiente de la época. Sí, sino que hace a Célezis la premiación. O sea, lo que ustedes ven aquí en el parque va a ser gratis. Pero en el coliseo sí tiene un valor adicional. Ah, listo. Ángel, muchas gracias. Usted bendiga, hombre, por esas palabras. Gracias a usted por estar con ustedes. Listo, muchas gracias a ti o yo. Bueno, entonces, ahorita sí, vamos a mostrarles. Vamos a mostrarles primero la iglesia. Bueno, hasta luego. Entonces, acá, quiero decirles que... ¿Vemos todos los medios de comunicación? Sí, mira que vimos ahorita Caracol. Yo ya es día viernes, ¿no? Ya apenas estamos iniciando. Por lo menos ahí está Noticinco. Bien bacano. Y lo mejor de todo, vea, si tú vienes con tu familia, el parche y amigos, contamos con muy buena seguridad en todo el ingreso hacia Ginebra. Todo está con muy buena seguridad. Buenas vías. Buenas vías de ingreso, tránsito. Y estamos estrenando parque, Alen. Y están estrenando parque. Alrededor del parque van a encontrar toda la artesana. Incluso pasemos por aquí para que les mostremos ahí rápidamente. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Entonces, miren, aquí van a encontrar... Ah, mira todos los instrumentos de... Los instrumentos. Que para que lleguen sus recuerdos. Claro, para que lleguen los recuerdos para sus niños, para que los motiven a tocar algún instrumento de música. Entonces, aquí podrán encontrar las diferentes variedades. ¿Cómo estás? Gracias. Ah, bueno. ¿Y de qué precio manejamos aquí? Ven, me voy a traer a la niña. ¿Qué precio manejan las...? Estas son las quenas a 40. Quenas a 40. Las charrascas. Las charrascas. 35. Tenemos las cucharas a 40. ¿Y esto qué hace? Con cucharas musicales. ¿Sí? Ya, pues, no la había visto. Tenemos los tambores. Los tambores para los niños. Las guitarras. Tenemos los wiros también. Los wiros. No, muy bonita. Les cuento que tienen un sitio de artesanía muy, pero muy bonito. Bueno, entonces, ya les extendemos la invitación. No solamente eso, también... ¿Ven, pues, tranquila? Mucho extranjero, ¿no? Mucha gente extranjera. Y, como les decíamos, apenas nos estamos organizando porque hoy se le abre esa apertura a la feria de aquí a Ginebra, Valle del Cauca, que es pura música. Andina, entonces, la caseta donde están los eventos, que son totalmente gratis. Si tú vienes aquí a Ginebra, podrás disfrutar, como les decía, de toda la gastronomía. Y, especialmente, si vas aquí, donde está la tarima, todos los eventos que se hagan ahí son totalmente gratis. Entonces, ¿y sabes qué me quedo aterrado? Rumba, no solamente rumba, mi hermano, saque a un niño a pasear, a comer. Sale hasta mucho más barato. Entonces, vamos a mostrarles lo que se está presentando en estos momenticos. Son las doce y media del día. Y aquí, miren, vean, ya hay presentaciones, ya hay presentaciones. Claro que sí, y también el día de mañana, sábado... Miren, que tomen un rico delicioso café, mira tan bonito, ¿eh? ¿Cómo están? Y, por supuesto, de Boyaca, así que aquí los esperamos a apoyar a todos los delegados. Los 50 años del Mono Núñez. Yo quiero invitar aquí al maestro Freddy, para que nos cuente un poquito de cómo ha sido el proceso con los chicos y, por supuesto, el repertorio que nos van a interpretar. Maestro, buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, muy buenas tardes para todos, para toda la gente de Ginebra. ¿Dónde está la gente de Ginebra? Si Ginebra soy acá, ¿o no? ¡Bravo! Levanten la manito. ¡Bravo! ¡Eso! ¡Eso! Un aplauso para ustedes y para este maravilloso festival. ¡Bravo! ¡Pero grande el aplauso! ¡Bravo, bravo! De Boyacán, los campos. Como diría el maestro Jorge Velosa, Boyaquito sigo siendo Boyaco de Boyacá. Boyacense, dicen otros. Pero me gusta más decir que soy de la tierrita, que soy un Boyaco. Entonces, un aplauso para Boyac, hay que traer una delegación. Mariela, me saliendo a Belga! Ha saliendo gente con los instrumentos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!